¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Escudor Galanloque, chicos! ¡Bienvenidos! Bueno, chicos, sé que llevamos mucho tiempo sin subir Pokémon Escudor Galanloque. Estamos aquí y creo que lo que pasó... Lo último que pasó, ¿vale? Vamos a situarnos. Lo último que pasó fue que nos robaron la investigación de... ¿Sonia se llamaba? Creo que sí, se llamaba Sonia. Así que lo que tenemos que hacer es salir. Por cierto, chicos, de esta serie acaba en nada. Dos, tres capítulos más. A lo mucho. Y si eso, el combate contra Sansira, ¿vale? Sé que me queda, creo que un combate, capturar al legendario y pelear contra nuestro amigo Tío. Teo, ¿vale? Te llamas Tío, ¿no? No, Paul, Paul, Paul. No, Tío, Paul. Yo llamándole Tío, ¿vale? Paul, lo siento, te he cambiado por el nombre de Tío. Hecho de menos a Tío. Pero bueno, tampoco pasa nada. Así que vamos a continuar. Lo último que hicieron fue los tíos estos de la espada y del escudo, que se supone que son los reyes de Galar o no sé qué rollo. Son descendientes de los reyes de Galar. Querían el escudo... Bueno, en este caso, la espada de Tío, que eran suyas y pensaban que eran suyas o algo así, ¿vale? Un segundito, ¿vale? Lo siento. Es que sin música no se puede jugar, ¿vale? Así que vamos a salir y vamos a empezar a darle a la historia. Darle caña... Caña, no. Lo siguiente a caña. Por lo menos eso creo yo. Así que vamos a ver. Espera... Vale, era Sonia. Bien, acepté. ¡No os vayáis! Sin decir nada. Perdona, es que parecías tan decepcionada. No queríamos empeorar aún más las cosas. Pensábamos que preferías estar sola. No entiendo cómo he dejado de engañar de esa manera. Es toda culpa mía. Ya está. Es superado. Joder, que rápido supera a esta chica las cosas. Este tipo, de hecho, con el montón de estrellas de Xeon y de saber qué tiene pensado hacer con ellas. Es decir, que nos han robado las estrellas de Xeon. Vale, ya me voy acordando, ¿vale? Seguro que buenas intenciones no tienen, precisamente. Tenemos que ir tras ellos. Las han dado a andar lamentándose. Hace se habla. Jeje, agallas. No te faltan. Desde luego. Nerio, el loquero. Me alegra de que a ver que enfrentas las propiedades con Maduret. Maduret. Abuela. La confianza entre Entrenador y Pokémon es lo que permite exprimir al máximo la fuerza del fenómeno dinamás. Sospecho que aquellos dos están extrayendo las partículas de Galar de las Estrellas. Estrellas de Xeon para obligar a los Pokémon a dinamacizarse. ¡Eso explica sus acciones! No esperaba menos de la campeona. No se te capa ni una. Ahora que las tienen en su poder, serán capaces de incluso mayores atrocidades. Pero, ¿para qué estarán forzando a estos pobres Pokémon dinamizarse? ¿Cuál es Luffy? Dejerán, luego de desenmarcarar la verdadera naturaleza de Xeon y Zamacenta. Mi este ayudante también ha dicho eso de que eran descendientes de la familia real. ¿Será la verdad final? ¡Eso es terminar el mapa! Estoy recibiendo lecturas altísimas en nuestros cuatro estadios. Parece que no pierden el tiempo. Oh, no. Espero que Rosy no esté en peligro. No te preocupes. En el pueblo campeón no hay un modo energético. No creo que haya que ahorra el peligro. Ah, cierto. De verdad, todavía si queremos podemos hacer combate contra Rosy. ¿Hacemos combate contra Rosy, chicos? No lo sé. No hay tiempo que perder, Siste. Hay que ir a ayudar a todos estos Pokémon. No podemos dejar que sufran. Si os parece bien, yo voy a ir siguiendo intentando averiguar más acerca de estos dos majaretas. Vosotros dividirán los estadios y encargarad de los Pokémon Dinamax, por favor. Creía que había ya hecho lo de los estadios, pero parece ser que no. No me acuerdo de la mesa ni a mitad. Por cierto, chicos, ya está el pase de expansión de Pokémon Escudo y Pokémon Espada. Esta armadura, la isla armadura. Que yo, como ya dije, no lo voy a pillar, ¿vale? 30 pavos son 30 pavos. No creo que 6-7 horas de juego valgan los 30 euros. Por muchos Pokémon nuevos que podamos capturar, ¿vale? Pero bueno, a lo que iba. Quiero mapa. Ver mi mapa. ¿Dónde está mi mapa, Ty? ¿Dónde está? Vale, como veis, han salido para arriba. Así que vamos para allá. Vamos a volar y vamos a por los Pokémon... Vamos a por estos tíos. A ayudar a los estadios, ¿vale? Este es Pokémon Dragón. No sé exactamente cuál será. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a coger y vamos a continuar hacia este estadio. Y hoy haremos esto, ¿vale? Vamos a por los estadios. No sé a lo que tardaremos. Espero que no mucho. Pero bueno. Ah, espera. A lo mejor es en el último punto. Espérate un momento. Sister. Parece que alguien ha visto unos tipos de azul y rojo entrar por aquí. Lo malo que ha forzado la cerradura. Cerre no hay que forzarlo. No va a ser tarea. Fácil. Vale. Puede que a lo mejor me haya confundido. A lo mejor hay que confirmarlo, ¿no? Hombre, llegué justo a tiempo. Sí, tío. ¿Qué pasa? Que le haga. El estadio está llenando al límite. Hay demasiados Pokémon Dinamas. Me han perdido completamente el control. Sí. Están usando la energía de las estrellas. Sea ofens chungos. Vaya, pues. Eso también es un problema, gordo. Primero debemos ocuparnos de sus Pokémon de Boca 2. Al menos ahora estáis aquí. Debería de ser fácil. Pero para eso hemos venido. ¿A qué se hiciste? Nosotros nos encargamos. Genial. Formamos un equipo tan portentoso que vamos a arrasar. ¡Selfie! Y ahí los cuatro haciendo el selfie. Lo digo sobre todo por ti, Nereo. En semifinal del torneo me pusiste contra las guardas. A ver si te luces de nuevo y aplagas a alguno de los Pokémon Dinamas. Es lo que tú digas. ¿Qué tal si nos separamos, gente? Creo que cundirá más si cada uno va a lo su rollo. Vale. Que cada uno se encargue de un Pokémon. Cuento con vosotros. ¡Guau! La que nos van a armar. Chicos, creo que ha empezado para el estadio más difícil. Creo. No lo sé. A lo mejor sí. A lo mejor no. Y si voy solo, aún más. ¿Voy solo? ¡Oh, no! ¡Maldita sea! ¡Es un Hasaurus! Y solo. ¡Madre mía! Empezar para el estadio más difícil. ¿Vale? Está comprobado. Está correcto. ¡Pi, pi, pi! Vale. Vamos a por ellos. Voy con un Dinamas. ¡Fuerza! ¡Más y Estela adelante! Acaba con este Hasaurus. Si no tiene... Lo diré. Si no tiene... No me sale el nombre, ¿vale? Si no tiene Robustez o Vandafocus. Creo que estará muerto. ¡Sanshira, tú puedes, compañera! No, la verdad es que creo que me he confundido en lo de los estadios. Antes había que hacer los otros. Pero bueno, están todos activados. Pero aquí, peleando solo, este es el último estadio de todos. Maxi Metal, ¿en serio? ¿Es más rápido que yo? ¡Sanshira, eres limpio! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Que me la lían! ¡Que me la lían! ¿Qué se sube? Defensa. Menos mal que va por ataque especial. Que si no... ¡Mierda! ¡No me la cargo! ¡Ostras! Estoy en problemas. Estoy en fucking problemas. ¿Y qué ataque yo tengo? A ver, es que va a ser más rápido que yo. Es que maldita sea. Es que no me lo he cargado de un solo golpe. Así, barrera. A ver lo que hace. A ver, va a hacer otra vez el ataque de acero. Y creo que me vendría bien cambiar al Pokémon directamente. Y no he visto el ataque que el narices ha hecho, pues. Que soy idiota. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Puedo cambiar de Pokémon, ¿no? Vamos con Guoteca. Vamos a jugar con cabeza, ¿vale chicos? O por lo menos mi idea fundamental es jugar con cabeza. Mi idea. Ahora. Si me salga uno, no lo sé. Ay, de verdad. Yo soy idiota, que sí. Necesito algo para acabar con él. Bueno, mientras me ataque con ataques físicos le voy haciendo daño. Tengo a este con... Más y temblor. Maldita sea. ¿Me va a ganar? ¿En serio? ¿Tanosidad? ¿Estoy en Pokémon? A ver, el maldito Hasul el problema es que es rápido. Creo que me va a matar otro Pokémon. Creo. Creo. Noster, venga, que tú puedes. Noster. Más y Drago. Buah. Es que es más rápido, tío. ¿Cómo puede ser más rápido este maldito Pokémon? Vale, lo aguanta perfectamente. Cárgatelo, vamos. Noster, que tú puedes. ¿Qué ha bajado? El ataque físico. Bueno, da igual. Voy para el ataque especial. Noster no aguanta otro golpe. Noster no aguanta otro golpe. Sobre todo si es un más y Drago de esos. Terremoto. Lo aguantó. No me lo creo. Vamos, Noster. Ahí estamos. Y a su caso es el Hasaurus. Vale, vale. No me creo que haya aguantado el combate. Creo que realmente me he confundido de esto. Pero bueno, hecho lo que está hecho, hecho está. Vale. Y vamos viendo. Sois los mejores. Me habéis salvado el pellejo. Venga, vamos a sacarnos una para la prosperidad. ¡Selfie! Y no os preocupéis que vaya en cargo de ciudad. Cuidad a los Pokémon que se me habían desbocado. Por cierto, dadme un toque si siempre queréis decirle y desistir. Sí, apunta tu número de teléfono. Tranquilo, colega. Le apunto. Teñamo cuando necesito hacer un selfie. Acudiré a cualquier lugar donde me necesiten. Faltaría más. Y a ti, Nero, te digo otra cosa. Hay que volver a combatir. Pero esta vez sin una más que valga. Roy tiene la malísima suerte de llevar toda la grande, la mejor. Lo peor de Pokémon Espada es solo Dinamás y Lógica Más. No son combates normales. ¿Habéis dicho que las estrellas de SEO están usando fines magníficos? No, ¿seguro? Eh, que ya estáis puestos en el tema. Venga, ponedse en marcha y dejad que los estadios artejos mis manos. Vale, colega, hasta luego. Vale. A ver lo que nos dicen estos. No puedo creer que los tipejos que se hayan podido Dinamazar a tantísimos Pokémon con las estrellas de SEO. Ven a mí que las cosas se van a poner más chungas a partir de ahora. Ah, aún hay Pokémon Dinamás liando la parda en los tres estadios. Habrá que espabilar, chavales. Pues venga, vamos a espabilar, chicos. Vamos a ver si nos da tiempo. Aquí este es el último lugar donde tenemos que venir. Que ahí, aunque sea un poco de spoiler, es a donde vamos a encontrar a nuestro amigo el Pokémon legendario, ¿vale? Y es lo que toca, es lo que hay. Vamos primero, antes de nada, a este estadio, ¿vale? Para Uriga. Y después dejamos el palacio de tipo Hada para después. Puede ser bastante más interesante, ¿vale? Que me hayan vencido un Pokémon no me gusta nada. Realmente andaba un poco perdido. Realmente, el juego, desde que me lo pasé, ya han pasado muchos meses. Y ya no me acordaba de la misa ni la mitad, ¿vale? Así que lo siento. Lo siento si me veis a lo mejor la cara un poco en plan luces de arco iris. A lo mejor tenía que encender la lámpara de arriba directamente y iba a que chuta. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Ahora vamos aquí a Pueblo Uriga, al gimnasio de tipo Hielo, creo que es. A ver, sí, es el tipo Hielo, ¿vale? Es que en la versión espada es creo que roca y aquí es la del tipo Hielo. A ver, le pega más el tipo Hielo realmente, pero... Pero es lo que toca, es lo que hay. Así que, vamos allá, vamos para adentro, chicos. Y a ver lo que nos cuenta nuestra amiga. Que esta vista lo ha visto, está bastante bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. ¡Salid de aquí, rápido! ¡Tabuti, acabamos de llegar y ya nos están dando puertas! ¡Que no estés enteras, contreras! ¡Hemos venido a echar un cable! ¡Uy, pero si sois vosotros! Estaba tan ofuscada que ni me había dado cuenta. Con que consisten aquí, no tenemos de qué preocuparnos. Bueno, bueno. ¡Hay nada menos que cuatro dinas más sembrando al caso en la cancha! Justo estaba pensando que no os va a ser fácil lidiar con ellos. Pero antes de los entrenadores tan fuertes como vosotros, va a ser pan comido. ¿Estáis listos? ¡Vamos a la cancha! ¡Sí, estamos listos! ¡Gracias, Mel! ¡Gracias, gracias, gracias, Mel! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! ¡Wow! ¡Frontlass! No me acordaba que salía aquí un frontlass. Vale. ¿Vamos solos? ¿Otra vez? ¿En serio? ¡Troblemas, problemas! ¡Pi, pi, pi! Pensaba que solo íbamos solo en el otro. Pero bueno, da igual. ¡Nitro carga! ¡Y pa' su casa! Bueno, no creo que vaya a ser tan fácil, ¿vale? No sé si he elegido bien al Pokémon. A ver, por tipo fuego, sí. Porque vamos a darle trastrap por detrás. Pero es un Pokémon lento, chicos. Por cierto, chicos. He visto un vídeo. Viendo al Lowpog correr en el espacio de expansión. Que no sé lo que se ha tomado Game Freak con el Lowpog, ¿vale? ¿Qué se cree? Que es corre caminos ahora mismo. Ahora es el Pokémon más rápido del mundo mundial. Porque es que no lo sé. No lo entiendo, ¿vale? Chicos. No, la verdad es que me queda como diciendo... ¡Guap! Robando un objeto, corriendo a todo meter a mil kilómetros por hora. Tú dices, un Lowpog no se mueve. Si es que habéis sacado una serie de dibujos que iban lento. Iba súper mega lento. Y va súper mega lento. Es que Game Freak no sé lo que se ha tomado, ¿vale? Yo creo que se ha juntado con el de Kingdom Hair. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Pero bueno, el creador de Kingdom Hair ya ha dicho... Bueno, a este ahora vamos a chetarle. Vamos a hacerle súper rápido. Y vamos a hacer del todo, 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 todo lo que quieras, ¿vale? Vamos a hacerle de todo. Pero por ahora... No sé lo que se ha chetado Game Freak, ¿vale? Pero bueno, ¿qué se habrá tomado para decir? El Lowpog es rápido para robar objetos y todo. Uf, ¿estáis todos bien? ¿Qué poco ha faltado que nos hicieron en papilla? Enfrintarse solo a un Pokémon Dinamás es tan engorroso como suena. Jaja, buen trabajo, chicos. No esperaba menos desister. Y decir verdad, tú también lo has producido. Te has puesto rojo como una Pokéball, tranqui, grango. Que solo te han pieropeado. Eh, calla, Nereo. Voy a asegurarme que los Pokémon de antes reciben la atención que necesitan. No os preocupéis. Si Esther tiene muchas ganas por tu ayuda, no es de gran cosa. Pero toma mi tarjeta de liga. Vale. Que la tome, ¿vale? Hasta luego, Mel. Si quieres, dame el número de teléfono y te llamo cuando quieras. Sí, si necesitas cualquier cosa, ya sabes que siempre puedes contar conmigo. Nos vemos. Seguid así. Pues sí, nos vemos. Pues nada. A ver lo que nos dicen. No hay tiempo para tumbarse a la Bartola, sister. Tenemos que impedir que los Pokémon de nuevo sigan sembrando el caos. Dos estadios. Y sacamos lo que se daba. Vale. Vamos allá. Que dentro de lo que cabe, yo creo que al final nos vamos hasta incluso más de tiempo, ¿vale? Pensaba que se me iba a alargar esto mucho cuando he visto los... Los jeans. Y bueno, faltan más jeans. Hoy va. Me despisté. Me despisté, chicos. Faltan dos jeans, no uno. Dos. Ahora sí que vamos un poco. A ver, si quiero hacer el combate contra Rossi, sí vamos mal de tiempo. Vale. Si no quiero hacer el combate contra Rossi, no vamos mal de tiempo. Pero bueno, todo está por ver, ¿no? Ahora, me parece que este gimnasio es tipo fantasma o tipo tierra. Creo que era el tipo fantasma. Si no me sacara un Gengar, poco le falta. Porque eso de cambiar los estadios en cada juego es un maldito rollo. Y al ser tipo fantasma, pues... Voy a sacar a Nostra. ¿Por qué no? Confío en Nostra. Vamos con Nostra a todo. Y a ver si nos lo quitamos del medio. Pero en serio, el rollo tenía razón, que los combates tienen que ser sin dinamás y sin giga más. Tienen que quitarlo en el competitivo totalmente. Son defendibles, pero creo que ya están demasiado exagerados los combates. Y aquí se han dado la torta. Yo creo. Pero bueno. ¿Habéis venido a ayudarme? Bueno, solo por compromiso, ¿eh? Tampoco te emociones, como anda el percal. Hemos evacuado a todos los visitantes. Me enfrenté a los de Pokémon Dinamás, que soy el líder del gimnasio. Toma ya, unemos con nuestras fuerzas. Eso me tranquiliza. Hay muchos Pokémon alborotados, uno por persona. Vamos. Y ahí se les salen los ojos y dices, ¿what? Pues sí. Es para decir, ¿what? Pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Oh, un Dusknoir. Tío, no me esperaba Dusknoir, ¿vale? Pero bueno. Metido a Noster. ¿Por qué? Porque tiene un ataque tritural. No sé si tiene la habilidad mandíbula fuerte o absorbe agua. Si tiene la habilidad mandíbula fuerte, puede venirme hasta bien utilizar el maldito triturar. Así que vamos con más sombra con Dinamás. Que por cierto, yo me estoy quejando de los Dinamás y los Gigamás y los estoy utilizando. A ver, no soy tonto. A ver. Aquí al final, si no utilizas esto, al final me van a matar y voy a dar el doble de conseguir con el combate, ¿vale? Chicos, así que no lo tomiza mal, ¿vale? Pero bueno. Tampoco pasa nada más si sombra todo poder. Y uy, casi a su casa. Vale, mitad de vida. No está mal, ¿vale? Noster lo has hecho genial. Y le has bajado la defensa espectacular. ¿Esa me ayuda o no me ayuda? No lo sé. A ver, imagino que no me ayuda en sí. Simplemente por el hecho de que... De que yo estoy atacando para ataque físico, ¿vale? Aunque, quiero decir, aquí se diferencian ataque físico y ataque especial y no lo se diferencian por los tipos. Así que, pues me falta otro golpe. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. No estoy teniendo prácticamente el problema. Le hemos bajado otra vez la defensa especial. Y nos hemos subido con la campana. Vale, guay. Puño hielo. No, guau. Tiene puño hielo. Y encima no lo podemos capturar. Bueno, ¿qué se debe hacer? Se le puede capturar el helaria salvaje para quien no lo sepa. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ahí estamos. Y hasta luego, Dutonai. Ni tan mal. Eh, ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal, ¿vale? Guay. Muchas gracias. Se han calmado todos los Pokémon. Si descansan aquí, se pondrán bien. Sister, toma mi tarjeta. Ha recibido la tarjeta de Liga de Alistair. Vale. Ya me encargo yo el resto. Hice a buscar a otros que necesiten ayuda. Pues nada, ¿nos vamos a buscar a otros? Parece que la situación ya está bajo control en la mayoría de los estadios. Vas bien, sister, que no te caiga la cosa. Ya solo queda un estadio. Dejadnos de gaitas y terminémonos cuando antes que hagamos empezado. Pues vamos, let's go, let's go. Chicos, un momento que creo que me está sonando por aquí una cosa. Vale. Nada, lo siento. Es que me ha estado vibrando. No sé si se habrá escuchado. Y no sabía si me habían llamado o qué era. Simplemente eran mensajes que ya veré o ya contestaré luego. Vale. Pero bueno, vamos aquí al último estadio. A Pueblo Plie. Que no está mal de tiempo. 22 minutos. Creo que vamos bien para la segunda zona. Vamos a curar. Ahora hay combate. Y no hay combate contra los Pokémon Dinamás. Vamos a ir con Goteka, creo que se le llamaba. Demote, el Persever, ¿vale? El Mew de Galar. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tegoteca. Creo que va a ser lo mejor, ¿vale? Porque tiene ataque a cero. El otro es Pokémon tipo Hada. Y eso, al ser Pokémon tipo Hada, pues una virgue de combate. Pero bueno, nos enfrentaremos al pupilo del presidente. El que han intentado destruir Galar. Está claro. Ahí está nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Berto. Vosotros otra vez. Berto, ¿y los Pokémon Dinamás? ¿Creéis que no me costaría derrotarlos? A mí el entrenador de élite no ha de líder del tipo Hada. Cierto. Ahora eres líder del gimnasio. De lo que entrenador de élite tengo mis dudas. No me digas que has venido a auxiliarme. Un poco tarde. Ya que llega a la caballería, me temo que aparte que de que se vende de que valgo yo solo. Veo que no has cambiado nada. No sé para qué nos preocupamos. Este líder del gimnasio se las trae. Me movida. Me movida. Veo movida en el canto el próximo desafío del gimnasio. Olivia me engañó y me ha manipulado como un títere. Ahora llevo la rienda de mi vida y tomo mis propias decisiones. Por eso va de rosa, que sí. Y decido librar el combate contra el D-Sisters. Oye, igual veo que eres mejor para eso. Calma, muchacho. Puede que acertaras toda la respuesta de mi prueba. Pero no eso te da derecho a perder la comustura. Y vosotros os diré que Berto haya apaciguado a los tres Dinamás él solo. Se podría decir que os has regalado tiempo, precioso. Ahora el chico es dueño de su destino. Nadie habría que temer sus narices en lo que haga hacer o deja de hacer. Aunque no puedo negar que yo misma le haya influido últimamente. Por eso bien, claro. Ahora que lo dice, es verdad. Bueno, cosas peores se han visto. Si los años dan experiencia, imagínate cuánta habrá acumulado en 88. ¿En 88? Esto no tiene nada que ver con Sari. Quiero combatir porque me apetece a mí. Venga, no aceptaréis un no por respuesta. Vale, convido contigo. Mi equipo y yo te repetiremos a hacer nuestro esplendor renovado. Vale, señor Berto. Berto de desafía. Bueno, pues vamos. Saca Magwile. Que empezamos mal. ¿Por qué diréis? Mi puesta de líder de Ginásia me ha conferido una fuerza mayor. Vale, bueno. A lo mejor no empezamos tan mal. Vale. Pero sí que vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a darle tras tras a este Pokémon. Por cierto. Estrategia, chicos. Ya hacía tiempo que no jugaba. Así que tengo estrategia. A ver lo que me hacen. Triturar. Golpe crítico. Maricón. Trampa a rocas. Llanto falso. Me baja el ataque especial. Bueno, el ataque especial no. La defensa especial. Bueno, da igual. Que puede... A ver. ¿Tendrá brillo mágico? Porque es que este Pokémon va por físico completamente. Como no haga ahora un cambio. Va por físico realmente este Pokémon, ¿eh? Por eso creo. Reflejo. Cabeza de hierro. Maldito. Vale. Nitro carga. A ver si con un poco de suerte somos más rápidos. Y le podemos dar. Vale. Ahora ya somos más rápidos. Es decir, esto está bien guay. Tenemos reflejo metido. Tenemos velocidad a tope. La única... La mala que tenemos es la velocidad. Pero bueno. Que creo que va a haber cambio de Pokémon. Claramente. Creo. Eh... Gardevoir. Vamos con... Goteca. ¡Tegoteca! ¡Adelante! Mi amigo Tegoteca. Gardevoir. Vale. Gardevoir, 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 Gardevoir. Vale. Se pincha. Cabeza de hierro. Va a ser más rápido. Ah, no. No es más rápido que yo. ¿Soy yo más rápido? ¡Guau! Increíble. Gracias. Tiene un solo ataque. Pensaba que iba a ser más rápido que yo el Gardevoir. Buena coña. El Gardevoir suele ser rápido. Sigo con este. Claramente. ¡Ay! ¡Qué bonitas rápidas! No me gustó nunca. Así que... Adelante. Cabeza de hierro. Grillo mágico. ¿Qué dices, colega? ¿Pero qué dices? ¿Qué me cuentas, amigo? Este es más rápido. A ver, es normal. Es un maldito caballo. Este... La primera generación que salió era de los Pokémon. Se supone que es más rápido de todos. Había muy poco Pokémon que superaran en velocidad. O le igualaran. ¡Jatene! Vale. Seguimos con Gardevoir. Es posible que seas campeona más fuerte de la historia de Galar. Tampoco te pases. Voy a exprimir toda tu fuerza. Luego vencerte que no te queda duda. ¡Jatene! A este que le vencí a 20.000 millones de veces en la aventura. Quiere combate contra mí, ¿no? Quiere vencerme con este, ¿no? ¡Cabeza de hierro! ¡Adelante! Y a su casa. Vale. Maravilloso. Goteca. Francamente fantástico. Y vencido. Bien. Vale. Creo que no le queda ninguno, ¿no? Esto debe ser un error. Yo soy el líder del gimnasio. Tú mismo, colega. Muchas gracias. Al fin puedo aceptarte como campeona. Aunque me da rabia perder contra ti. Me ha hecho comprender mis puntos débiles. Les pondré remedio y fortalecer hasta el que domine el tipo A a la perfección. Me da la tarjeta de liga de Berto. Ahora, como líder del gimnasio, es mi deber a sentar al estadio. Habéis hecho gala de despliega de rosa. Solo comparable con una banda de Ygrum. Vale. La tarjeta de liga de salir. Genial. Maravilloso. Fantástico. Este Berto es de lo que no hay. La descalificación del desafío de los gimnasios. Pero el tío se plantó y saltó a la cancha igual. La verdad es que ganas de que nos falte. Creo que ya entiendo por qué han nombrado al líder del gimnasio. Será por todo lo pesadito que querías. Que quieras. Pero como entrenador es la caña. Se lo toma en serio. Sí, se veía que estaba aplicando el combate. Sí, vais a seguir de chachara. Os traigo unas pataticas. O unas acetinueltas para picar, ¿no? Sí, nos vamos al bar, chicos. Que aún no deberíais ir al bar. Vale. Que sí, que ya la pillo. De la indirecta. A por el siguiente. Voy a volverme más fuerte que Berto y todos. Bueno, pues con este creo que ya hemos visitado todos los estadios, sister. Ahora solo queda trincar los cafés de los del pelo. Esos tíos raros de azul y rojo. Si no nos queda otra, queremos que la lien de nuevo. Como un poco de suerte, la profesora Sonia los tendría fichados ya. Cuando la volvamos a encontrar, les voy a cantar las cuarenta. Trin, rin. Sister, eso que suena no es tu smartphone. Marroton, que diga no smartphone. Debería ser Sonia. Hola, sister, soy Sonia. Jok, la soy adivino. Esos tipos se han colado en el estadio de Artejo y parece que van directo a la planta eléctrica. La puerta está cerrada, pero espero apañármelas para abrir. Así podréis pararle los pies. Estoy en el estadio de Artejo. Necesito que me ayude y se lo ha ido lo antes posible. La voz de Sonia es inconfundible, incluso a través del teléfono. Digo yo, habrá que ir echando leches al estadio de Artejo, ¿no? Pues más o menos. Pero bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribiros si no lo estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y que decir más, que nos vemos en el siguiente capítulo con más. Y mucho mejor, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!